De nuevo la vi, por como está mirando, casi puedo jurar, la estaba conquistando Se la pasa con su amiga vacilando Ella no quiere flores, no le importa un te amo No sé, qué fue lo que pasó, yo quiero ser el hombre que te lo da todo En ti, ahora todo cambió, me convertí en escravo cuando viste a su voz La conocí en la disco y se acercó, después un par de copas te besó Y me dijo así, me está romántico, a mí no me hablas de amor Yo ya me dejé en guerra, y en unos segundos nos robamos mis velas Comenzamos a bailar, y se quedó conmigo toda la noche queda No sé, qué fue lo que pasó, yo quiero ser el hombre que te lo da todo En ti, ahora todo cambió, me convertí en escravo cuando viste a su voz La conocí en la disco y se acercó, después un par de copas te besó Y me dijo así, me está romántico, a mí no me hablas de amor Ella me dejé llevar, que no nos devolvamos mis velas Estamos a bailar, y se quedó conmigo toda la noche queda La conocí en la disco y se acercó, después un par de copas te besó Y me dijo así, me está romántico, a mí no me hablas de amor Ella me dejé llevar, que en unos segundos nos robamos mis velas Estamos a bailar, y se quedó conmigo toda la noche queda Y me dijo así, me está romántico, a mí no me hablas de amor